El Ministerio del Deporte abrió inscripciones para los Juegos Intercolegiados 2021. En tal sentido estarán habilitadas las plataformas para 33 disciplinas, 30 deportes y 4 para deportes. Las inscripciones se efectuarán hasta el próximo 31 de julio. El programa abrió desde este miércoles 23 de junio la fase de inscripciones para que estudiantes, docentes e instituciones educativas de todo el territorio nacional participen de esta cita deportiva. El programa del Ministerio del Deporte vuelve a la presencialidad en 2021 con las medidas de bioseguridad y el autocuidado que exigen las autoridades de salud del país para hacerle frente a la pandemia del coronavirus. En deportes de conjunto estarán baloncesto, balonmano, fútbol, fútbol de salón, fútbol sala, voleibol, béisbol, porrismo, rugby, softball, minibaloncesto, minifútbol, minivoleibol y festival escolar. En los deportes individuales se encuentran actividades subacuáticas, ajedrez integrado, atletismo, boxeo, ciclismo, esgrima, gimnasia, judo, karate, do, levantamiento de pesas, lucha, natación, patinaje, tecondo, tejo, tenis de campo, tenis de mesa y triatlón. Los para deportes serán cuatro, ajedrez integrado, bocia, para atletismo y para natación. La fase municipal y departamental se llevará a cabo entre el 1 de agosto y el 20 de octubre. Luego vendrá la fase regional nacional entre el 21 de octubre y el 29 de noviembre. Y por último la final nacional que tendrá lugar del 11 de noviembre al 5 de diciembre. El Ministerio del Deporte realiza la invitación a todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes entre los 7 y los 17 años a que se inscriban y vean el deporte como una herramienta para la construcción del tejido social y la formación de mejores seres humanos. Para participar todos los deportistas y entrenadores deban ir inscribirse a la plataforma del Ministerio del Deporte a través de la página web oficial www.mindeporte.gov.co y llenar algunos datos de rigor. Los Juegos Intercolegiados Nacionales es un programa de formación integral y desarrollo deportivo para niñas, niños, adolescentes y jóvenes entre los 17 y los 17 años de edad de todo el país así como de docentes, entrenadores y padres de familia. Se encuentran en el marco de la Política Pública Nacional para el Desarrollo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre. Uno de los objetivos de la JUSAS es construir al proceso de formación integral de los estudiantes deportistas en deportes y para deportes en edad escolar matriculados en instituciones educativas, reconociéndose oficialmente por el Ministerio de Educación Nacional y los niños, adolescentes y jóvenes con discapacidad de las instituciones educativas o organizaciones legalmente constituidas, cuyo objetivo será atender a personas con discapacidad a través de la práctica deportiva.